Está muy bien dicho, ¿qué sería de México la vida? Pues una vida amarga, totalmente Una vida amarga Yo, no sé si soy mexicano o no, pero quiero ir a México seguro ¡No! ¡No! ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con my brother ¿Cómo estás hermanito? ¿Todo bien o qué? En el día de hoy traemos una reacción, ¿vale? Que es México en 5 minutos ¿De qué va este vídeo? México en 5 minutos Ahora lo veremos Fácil y resumido, ¿vale? Pim pam Espero que te guste, no hay nada más que decir Yo creo que es un vídeo bastante Y aprender Sí, sí, sí Yo creo este, bueno, a ver, creo, no Creo no, segurísimo Porque este es de los típicos vídeos que le pongo a las personas nuevas que vienen al canal, ¿vale? Entonces tú, como ahora estás empezando con las reacciones Pues digo, voy a ponerle este vídeo porque es de los que más me gusta de México Al final es un vídeo cortito y súper entretenido Y bueno, es una locura de vídeo, es una pasada, ¿vale? Espero que te guste Y ahora si así, vamos con esa reacción Ok, gente, pues ya tenemos aquí los auriculars preparados Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo Los mexicanos podemos tener la comida más picante Pero tenemos también a las personas más dulces Y eso es porque somos solidarios, familiares y amigueros Donde el compadre es casi un hermano Y el dicho de mi casa es tu casa Siempre respetado A los mexicanos siempre son... ¿Sabías, no? Que en México hay un dicho que es mi casa es tu casa ¿O no lo sabías? No, pero... Pues ya lo sabes Sabiendo tu experiencia más o menos al llegar a México y todo Sí, ya se ve, ¿no? Ya... El cómo me recibieron y todo eso, ¿no? Sí, sí Sí, pues ahí dicen mucho mi casa es tu casa Es como... Es como te dicen... No es que te digan mi casa es tu casa Que también Si no te dicen Vamos a tu casa A lo mejor te dicen vamos a tu casa Y se está refiriendo a la suya Eso puede llegar a pasar, ¿sabes? O sea, imagínate Que te toman ya de tu familia, ¿sabes? Es una locura Hablando el corazón Estamos teniendo ese sentimiento Y es que siempre también estamos para apoyar a cualquier amigo Y la familia ni se diga Somos súper apegados a nuestra madre Tanto que lo usamos para cualquier expresión A la madre, poca madre, chinga tu madre Está con madre Y así, infinidad Mexicano no solo el de piel morena o cafecita Mexicano puede ser cualquiera Mexicano puede ser él o ella También somos listos y guerreros Sobrevimos a cualquier crisis De este natural, clima E incluso político estajador Porque los mexicanos no somos nuestro gobierno Y porque aquí no nos cariamos nada No todos los mexicanos nos venimos gritando Yija, yija, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay algunos sí, que es para verlo y romper todos los estereotipos que hay sobre México. Todo lo que se habla malo de México, todo el mundo que veáis por ahí hablando mal de México, decirle, o sea, que vea este vídeo, porque es una locura, y ahí es como decirte oye, estás equivocado, golpe de realidad, ¿sabes? Golpe de realidad. Un estudio realizado por Internation demostró que México es el mejor país del mundo para ser amigos. El primer lugar en reservas arqueológicas, con más de 37,666 sitios. Eso quiere decir que si quisieras visitar uno cada día de tu vida, no podrías. México también es el cuarto mejor país para obtener pareja, y la ONU nos nombró como el mejor país para jubilarse por tercer año consecutivo. Y es que a la gente le encanta nuestra alegría, porque nuestras fiestas tienen hora de inicio, pero nunca de final. Y de lo más importante, la comida. La economía fue la primera en ser nombrada Patrimonio Cultural y material de la humanidad, según la UNESCO. Ojalá algún día poder ir a México, ¿eh? Es que ojalá. Recuerda que cuando quieras decir algo, mejor para el vídeo, porque si no, se escucha sobre la... sobre el audio, y a veces yo siento... Distorsionamos. Distorsionamos ahí un poquito. En las calles de todo México, o en la mesa de cualquier hogar, cómo olvidar la famosa y la riquísima vitamina T. Tacos, tortas, tamales y tostadas. Alimentos básicos en la vida de cualquier mexicano y llamar a cualquier extranjero. México es el explotador número uno de café. Eso quiere decir que el café más rico y el que más se consume en el mundo es mexicano. Y si tú vives en Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea o Bélgica, lo más seguro es que la carne y el aguacate que consumes es mexicano. El maíz, el chile y el chocolate son alimentos originarios de México. Así que sí, ¿qué haría hoy el mundo sin el chocolate? Yo supongo que una vida amarga. Gracias, México. Por encima de países como Grecia o Egipto, somos el país con más emplazamientos patrimonio de la humanidad. O sea, sé que sí, México es el museo del mundo. También somos el principal exportador de cerveza, tequila y mezcal. Así que sí, la mejor cerveza del mundo también es la mexicana. En México también se ha extendido al mundo de la ciencia y la tecnología. La primera televisión a color se inventó y se vio aquí, en México. La pastilla del día siguiente, esa que te tomas después de un desliz, es mexicana. La nanotecnología catálica. Eso lo vimos en el día de 20 inventos mexicanos. De granos inventos. De México. Sí, sí. Flipa. Capaz de eliminar tumores del cerebro sin operación alguna, es mexicana. Y la máquina de tortillas, capaz de hacer miles de tortillas en un solo día, también es mexicana. Estos y muchos más inventos, son creaciones de nuestro país para el mundo. Aunque sabes, aún con todo esto, la gente y el mundo solo ven lo malo de México. Mala cara. Sin ver más allá de drogas, alcohol, narcotráfico, o que solo somos un país de paso. Y sí, puede que seamos un país de paso. Pero somos un país de paso, porque siempre aceptamos a todos, con los brazos abiertos. No importa tu idioma, ciudadanía, o color de piel. Y para los turistas que creen que solo somos playas vacías y cervezas heladas, déjame decirte que no. Somos mucho más que eso. Somos todo. Y eso es porque tenemos de todo. Porque tenemos todo tipo de arte, colores, sabores, cultura. Y eso es porque cualquiera puede ser mexicano. No solo los nacidos aquí. Porque México tiene de todo. Porque México somos todos. Y porque el insulto de pinche indio mexicano nunca ha dolido. Es más, sí, a huevo, soy mexicano. Y sí, soy indígena. ¿Sabes por qué me encanta México? Porque México tiene de todo. Nosotros somos tacos, mariachis, tequila, bigotes y sombreros. No. México es mucho más. Somos oportunidad. Así que esto no es solo un mensaje, es una declaración. Es una oportunidad de hacerle saber al mundo que México es grande, que todo lo hecho en México está bien hecho, y que los mexicanos somos honrados. Así que hazlo por ti, por tu madre, por tu padre, por tus abuelos, por tu tía, por tu novia, por el himno nacional, por la bandera, por Cotemo, por Juárez, por Frida Kahlo, por los tacos las tortas, por todo lo que se sienta mexicano. A huevo. Porque México no es el territorio. Eres tú. Las personas hacen mejor. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Yo soy mexicana. Yo soy mexicana. Yo soy mexicana. Yo soy mexicana. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Por cierto, canal de Badabun Es de donde hemos agarrado el vídeo Créditos a este canal, yo creo que todo el mundo lo conoce 40 millones, no, casi 50 millones De suscriptores, una barbaridad De los canales más famosos del mundo, creo Pero bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? Creo que un vídeo bastante animado Bastante directo Muy intenso, pam, pam, pam Así, conceptos, ideas Y que te hacen como, ostras Esto por ejemplo era mexicano Tú no sabías que el chocolate era de México El café, el cacao Es que es una locura Me parece una locura Está muy bien dicho, ¿qué sería de México la vida? Una vida amarga, totalmente No sé si soy mexicano o no Pero quiero ir a México seguro No, no puede ser Lo ha dicho Ya lo has dicho Vamos a ir Iba a decir una fecha Pero ya no voy Mejor me callo, ¿vale? Ya lo verán en los próximos vídeos Si es que quieren estar, ¿vale? Sabes que yo nunca Creo que soy de los pocos youtubers de la comunidad Que nunca he llevado a nadie a México He ido solo siempre Así que yo creo que es momento ya De enseñarle a mi familia, ¿no? Lo que es realmente México ¿O qué decís vosotros? Dejadlo todo por comentarios Os vamos a estar leyendo Y aquí tenéis nuestra reacción a México En cinco minutos Bueno, mi reacción no Porque yo ya he visto el vídeo Pero su reacción de mi hermano, ¿vale? Esperemos que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado De corazón Y nos vemos en la siguiente Reacción Let's go ¡Gracias!